¿Han visto ustedes esto? A ver, dale, dale, morita. Se ponen en esta posición, si se puede checar de ahí. Hacen el trabajo con una sola pierna, ¿ven? Supuestamente este ejercicio lo usan para trabajar el día de glúteos. Frank, quiero tener unos glúteos redondos, levantados, tonificados y roncosos. Pues este ejercicio he visto en muchos gimnasios, ahora que estoy yendo a visitar muchísimos gimnasios, he visto esto. El otro lado, a ver, el otro lado, miren, por ejemplo, la posición del silla es bastante incómoda. ¿Por qué? Porque miren el espaldar, por ejemplo, el espaldar está hecho en realidad para poner la espalda, no para poner en realidad la posición vertical y sobre el hombro, nada que ver. Para poner todo el punto de apoyo en la espalda, es más, acá está para poner la cabeza. Aquí no van a tener comodidad con la máquina, miren, al usar en esta posición. Bien, la rodilla se va a hacer triza. Aquí estamos destruyendo en realidad las primeras vértebras de la lumbar, de la espalda baja, ¿ven? La cadera no tiene suficiente soporte en realidad, miren. Aquí estamos destruyendo no solo la espalda, también la rodilla. Obviamente también el tobillo, más aún si tengo una carga mayor. El cuello, todo es incómodo. No cambien la biomecánica de la máquina, o sea, hacer glúteos en prensa va a ser bien, bien complicado. Pero aquí más donde se trabaja es el cuádriceps, no tanto el glúteo. Así te pongas de costado, no va a pasar nada. En realidad no vas a construir el músculo que quieres en el glúteo, sino lo que vas a lograr puede ser graves lesiones articulares en el tobillo, en la rodilla y la cadera, de todas maneras. La espalda baja también, brutal. ¿Qué puedo hacer si en todo caso me encanta este ejercicio? ¿Qué variante? El pistol squat, ¿ya? Que también involucra todos los músculos del tren inferior, no precisamente glúteos. Vamos a hacer el pistol squat, ¿ya? Miren, ¿ven? Ahorita Mora lo está haciendo con mi ayuda, porque hoy día entrenó piernas y sus piernas se están matadas. ¿Ven? Este es el pistol squat. Esto podrían hacerlo. Obviamente para esto, ya voy a agarrarme acá. Para esto, tienes que dominar muy bien unas sentadillas, saber muy bien el recorrido de este ejercicio y no perjudicarte así la rodilla. Otro también puede ser los desplantes, los langes. Porque ahí estoy trabajando de forma unilateral. Trabajo los langes acá. O si quiero enfocarme más en el músculo del glúteo, hago esto, flexiono más la cadera pegando el abdomen hacia acá, ¿ya? Y en esta posición. ¿Ves? Aquí. A veces nos dejamos llevar por todo lo que vemos realmente en internet. Simplemente con ver a una chica así que está afil, es con un glúteo redondo. Sale haciendo a veces ejercicios contraindicados y cree que todo el mundo lo puede hacer. No, no, no. Precisamente esos ejercicios son los que le ayudaron a construir ese músculo que tenía. Y si tú eres el que recién comienzas o todavía estás acondicionándote, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahí lo que más van a sentir va a ser la espalda, la rodilla, no tanto el glúteo. Bonita, gracias. Bien, si tienen alguna duda, déjenlo aquí debajo de este video. Les mandamos un abrazo, pierrero. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.